Bueno chavales, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a calcular vuestro RM diario sin necesidad de medir la velocidad, sin necesidad de complementos, accesorios, etc. Obviamente no será tan preciso, pero con la práctica sí puede ser bastante, bastante preciso. Como ya sabéis seguramente, si habéis buscado este vídeo, el RM diario varía, es decir, nuestro RM cada vez que vamos a entrenar en un mismo ejercicio varía, según lo que hayamos descansado, el nivel de estrés, trabajo acumulado, en otras cosas, etc. ¿Vale? Por muchísimos factores. Intentaré no enrollarme, antes de nada voy a explicar rápidamente el RP, la mayoría lo conoceréis, pero por si alguien no lo conoce, lo diré de una forma muy resumida y directa y después ya pasaremos al ejemplo práctico, porque vale más un ejemplo práctico que mil palabras, para que veáis cómo calcular vuestro RM diario en función del RP sin necesidad de tirar el RM, que de eso se trata, ¿no? De evitar la fatiga de tirar cada vez que vayamos a tirar un ejercicio el RM, porque sería totalmente inviable a nivel de fatiga, sobre todo del sistema nervioso. Pongamos que nosotros vamos un día a entrenar y estamos tirando press de banca. Vamos aproximando, entonces vamos a hacer nuestra potenciación postactivación, nuestra PAP, también conocida como PAP, es una repetición que nos sirve para activarnos lejos del fallo, pero ya con bastante peso, ¿vale? Y tiramos la PAP y decimos RP8, es decir, he tirado la repetición y hubiese podido hacer dos más, me han quedado dos en recámara antes de llegar al fallo, ¿vale? Esto a una repetición. Por ejemplo, con 100 kilos, RP8. Me hubiesen quedado dos más. Si fuese tres más, hubiese sido RP7. Si hubiese sido entre una y dos más, hubiese sido 8 o un 5. Pero bueno, lo mejor es estar del 8 hacia el 7, ¿vale? Para no tener mucho desgaste, que es lo que buscamos. También para ser un poco realista, si haces con RP5, cuesta bastante saberlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que digo, ¿no? Este ejemplo, entonces nosotros queremos calcular cuál es nuestro RM de ese día en función de esto que hemos percibido a RP8, ¿vale? ¿Qué hacemos? Entramos a la segunda tabla que os dejo en la descripción y buscamos una repetición a RP8. Como veis, que os lo estoy poniendo ahora en pantalla, es el 91%, ¿vale? 91%. Ponemos aquí 100 kilos, es 91%. Y el 100%, que es la máxima repetición, es el RM, 100% obviamente. ¿Cuánto será el 100%? X, es lo que nos interesa saber. Entonces, esto es un cálculo muy fácil, una regla de tres de toda la vida. 100% ¿vale? Multiplicamos en cruzado, entre 91, que nos dará la X. La X, 100% entre 91, sería 109,89. Nuestro RM de ese día en press de banca, en función del esfuerzo que hemos percibido por 100 kilos, hemos hecho estos cálculos y nos ha dado que el RM, repetición máxima de ese día, es aproximadamente 109,89. Entonces, esto, en el gimnasio lo podríamos resumir a 110. ¿Por qué 110? Porque no tenemos, en la mayoría de gimnasios, discos fraccionales tan pequeños que nos permitan hacer este número tan exacto. 110 se acerca por una décima más, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí nuestro RM de ese día, que es lo que buscáis seguramente con ese vídeo, ahora, por ejemplo, podemos ya calcular en función del RM de ese día, lo que nos toca tirar según nuestra programación. Tenemos aquí, lo que buscamos, el RM diario, 110 kilos en press de banca, ese día. Entonces, por ejemplo, en la planificación nos ponen X repeticiones con 85%, ¿vale? Pues calculamos el 85% real de ese día, 110, que es el RM diario que vamos a calcular, por 0,85, ¿vale? Y esto, el 0,85, este, es lo que nos dará el 85% de este RM. El 85% dará el resultado de 93,5. Es decir, con el ejemplo de 100 RP8, hemos calculado que el RM es 110 ese día, y el 85% de ese día, del 110, es 93,5 kilos. Y con esto tiraremos las repeticiones efectivas, si es que nos toca tirar con el 85%. Si fuese con el 75%, pues simplemente aquí sería 75%. Si fuese tirar con el 60%, pues simplemente aquí sería 60%, ¿vale? Ya está quedando esto un poquito chapuza. Pero bueno, supongo que me entendéis, no tiene demasiada complicación. Tenéis las dos tablas en la descripción, ya os lo dije. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que me veis un poquito igual raro, es porque estoy grabando con el móvil y con el micro aparte. Espero poder vincularlo bien. Más adelante sí me gustaría poder grabar con mejor calidad, aunque espero que sea aceptable. Y no se puede empezar desde arriba, como sabéis, en toda la vida. Y recordad que podéis pasaros por mi canal, suscribiros incluso si queréis seguirme. Y en la descripción también tenéis mi Instagram, donde publico otras cosillas interesantes. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo, que espero que no sea muy tarde, que últimamente voy liadillo. Pero bueno, iremos haciendo cosas. Ahora sí, esperamos la pizarra hoy y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!